Me estás dejando solo un libro de recuerdos Así es la historia del amor que nos unió ¿De qué me sirve ver las cartas que escribimos? Si entre nosotros ya todo terminó Lamento mucho ver rodar aquel cariño Que nos juramos ante un Cristo en el altar Y que por una discusión sin importancia Mejor te fuiste en lugar de perdonar Siento por dentro el dolor que me causaste Pero me aguanto sin pedirte compasión Hay muchas cosas que deben soportarse Por orgullo o simplemente por amor Siento por dentro el dolor que me causaste Pero me aguanto sin pedirte compasión Hay muchas cosas que deben soportarse Por orgullo o simplemente por amor Me estás dejando solo un libro de recuerdos Todos los libros Y que por otra forma sin Gracias.